Música Muchas gracias Sharon Magniarelli Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá Estoy muy emocionada de dar esta conferencia En la prestigiosísima Cátedra Alfonso Reyes Así que quiero agradecer mucho al doctor Rangel Al doctor Bustani También a Silvia Garza, maravillosa persona Que me ha traído acá desde hace ya varios años Porque estamos organizando esto Y a todos los compañeros de la cátedra Y a todos ustedes y a mis pobres alumnos Que me tienen que escuchar durante estos días El secreto Como el mal, según Baudrillard Permea todas las cosas Con el conocimiento Con la intuición O con la razón Es decir, navegando las turbulentas aguas del lenguaje Siempre alcanzaremos un punto donde el secreto Ese oscuro objeto del deseo Se hiergue invisible y sólido a la vez Porque el secreto al que aludo Tiene su morada más allá de la palabra Pero solo un pasito más allá Desde la escritura de ficción Conviene tratarlo con enorme respeto Evitando sobre todo la banal osadía Casi diría, casi diría, la afrenta De develarlo Por eso propongo la idea De traspasar el secreto En el sentido de transferir, atravesar, horadar Y hasta quebrantar Como sería el caso de una ley o de un precepto O en el sentido de trasladar, transgredir, transponer Como quien cruza un puente O más allá de lo establecido Traspasar o transponer qué Precisamente, dado que nos hemos inmerso En el insondable mar de las definiciones Aquello que se mantiene oculto Que no es aparente ni visible Que disimula sus sentimientos Reservado, según el María Moliner Reservado, oculto Aún para nosotros mismos En referencia, por supuesto Al más desgarrador e intenso de los secretos Aquel que nos podría poner en contacto Con el meollo del conocimiento Aterradora propuesta para el simple mortal Cuando encaramos tanto la literatura Como la vida misma Una y la misma cosa Si pensamos a la persona en el acto de escribir Generalmente rondando alrededor del corazón De lo inefable O quizá alrededor del inalcanzable Núcleo de lo simbólico El secreto del secreto Dice Derrida en Donel Amor, París, 1992 Reside en que no se trata de conocerlo Y que está allí para nadie Pero su presencia, añadimos Es ardiente y el animal humano Desde siempre Confrontado con el misterio de la vida Atento a la propia mortandad Hierve en su caldero Freud habla del inconsciente Como de un saber no sabido Imprecisa la ocasión Donde quisiera posicionarme hoy Para penetrar el tema del secreto Sin violentar el secreto Sin pretender en absoluto Encarar el secreto En su forma más valable Como dijimos Ese conocimiento preciso E inoportuno Vergonzante Que pretendemos ocultar A los ojos de los demás El mismo que Kundera Definió también En su novela Identity Por boca del protagonista Cito De todas maneras Se preguntó ¿Qué es un secreto íntimo? ¿Es allí donde escondemos Lo que es más misterioso Más singular en un ser humano? ¿Son acaso los secretos íntimos Que hacen de Chantal Ese ser único que él ama? No Aquello que la gente guarda en secreto Es la cosa más común Más vulgar Más prevaleciente Lo mismo que todos tienen El cuerpo y sus necesidades Sus enfermedades Sus manías Fin de cita Este tipo de secretos íntimos Configuran el aspecto menos atractivo Y más cotidiano Del tema en cuestión La paralidad absoluta Inherente a la mera fisiología Algo diatremetralmente Alejado del verdadero secreto El que podríamos escribir Con mayúscula El secreto Que suele confundirse Y fundirse con el misterio El enigma Aparte de los secretos fisiológicos Esas vergüenzas Que pertenecen al orden De lo privado Es basta la variedad De secretos con minúscula Minúsculas algunos Verdaderos antisecretos Que carecen de interés Para la exploración Que pretendo proponer Se trataría de los secretos Que la novela de suspenso Por ejemplo Hila y aplaza Los famosos jurones De las policíacas tradicionales Cuando finalmente Se devela la identidad De quien lo hizo El secreto Que es sólo tal en apariencias Automáticamente muere Muere de muerte súbita Y el verdadero crimen literario Queda consumado Sin dejar espacio alguno Napas Diría yo Como en los estratos subterráneos Para que a quien lee Pueda continuar La lenta tarea espeleológica Y excitante De leer entre líneas Escuchar los silencios Ir armando rompecabezas De algo que el texto Dice más allá de las palabras Durante la presente conferencia Me moveré Entre el secreto social El revelable Y el secreto existencial El irrevelado El que abre y cierra A la vez las puertas Del misterio Un tema de exploración infinito Me gusta hacerlo Por medio de las máscaras Del uso sagrado Y o profano Que se les da En las distintas culturas Cesaref Poppi Filósofo y antropólogo Iniciado en los rituales Alega en su extenso ensayo Sobre las creencias En el África Titulado Sigma El progreso de los peregrinos Y la lógica del secreto Y dice En lugar de buscar Aquello que el secreto contiene Debemos preguntarnos Sobre la forma Como está constituido El tal secreto Y agrega un consejo válido Para los escritores En la iniciación Lo que el discípulo aprende No es que existe Un mundo nuevo Sino una nueva forma De mirar al viejo A través de nuevos Métodos interpretativos Conviene tener en cuenta La siguiente paradoja Para que el secreto sea eficaz Resulta imprescindible Estar consciente De que hay un secreto Los que se ignora Debe hacerse presente En toda la vasta Inacabable percepción De su ausencia La presencia del secreto Se hace vigente Gracias al marco Que lo rodea El mero contenido Pasa a segundo plano Radicaría aquí La percepción La idea Entre el percibir Y el comprender Como quien dice Entre el ciego mirar Y el verdadero ver De igual manera Se despliega el lenguaje Las palabras Velan al tiempo Que develan Por eso mismo Insistimos en la lectura Y en la escritura Tenaz Sin respiro Porque el significado Puede ir constituyéndose En el preciso momento De dar vuelta una página Tras las huellas de Lacan Puede decirse Que el ser humano Es un extraño En la morada de nadie El lenguaje Definido por él Como Aquello que cobra cuerpo Solo por el hecho De ser la marca De la nada Pero que marca Más profunda Indeleble Imprecisa Hace pensar En la marca De agua De los billetes De banco Única garantía De su autenticidad Autenticidad Engañosa Como todas Porque el respaldo Oro Es otra de las Grandes ficciones Del mundo moderno Y además ¿Quién respalda La palabra auténtica Ahora que Dios Solo parecería Hablarle a los fundamentalistas Y el suyo Se ha convertido En un discurso Excluyente? Permítaseme Contarles Un sueño De estos últimos meses Al fin y al cabo Se sabe Que las palabras Son el material Del que están hechos Los sueños En tierras de Morfeo Estaba asistiendo A un seminario Sobre filosofía Cuando uno De los maestros Dijo A mayor conocimiento Mayor el vacío En el cual Se encuentra El filósofo Entonces en el sueño Levanté la mano La mano derecha Y dije Desde este punto de vista Podemos entender La frase de Sócrates Solo sé que nada sé Como una forma De generar el vacío Llenándolo Al mismo tiempo No es el momento De entrar en cuestiones Psicoanalíticas Cosa que sería Demasiado argentina Pero creo que Resulta interesante Entender a los sueños Como sabuesos Del secreto Usmeadores De aquello Que se nos escapa Entre las manos Y sin embargo Esté allí Al alcance De la mano Lo supe O lo supuse Al despertar Del sueño Del seminario Mientras todavía Las palabras Vibraban como nuevas Y en verdad Dichas Entonces me deslumbró La pregnancia De ese nada Socrático Tan lleno de promesas De aperturas A otras posibilidades En tono Modestamente similar Quienes escriben Ficción Solo buscan Escarbar En ese no saber A sabiendas De que ahí Dentro mismo Del no saber Ha germinado Un secreto Que requiere Ser narrado Entonces El holanovelista Se pone a bucear En el reino De las palabras Para comprobar Si tal elemento Oculto existe En un intento Por tratar De arrimarse De arrimarse Al calor De algún secreto A la vez Valioso E inalcanzable Muchas veces Escribimos Y escribimos Para después Acabar tirando Todo el canasto De papeles Porque no alcanzamos A encontrar La oculta semilla El nódulo Aquella Absoluta Y totalmente Ignorado De una lactancia Tan pero Tan presente Que justifica Y hasta impone La necesidad De narrar Esa precisa Historia Como Peter Matheson Partiendo En aventurada Busca Del leopardo De las nieves En el himalaya Y encontrando Solo sus excrementos Pero entonces El bello Y casi mítico Animal existe Y no está lejos Y eso justifica Y ennoblece El viaje Con todas sus penurias Como quien Enfoca una luz En las profundidades Submarinas Y ve la sombra Del bello pez Que se escabulle Y sabe que el pez Está allí Y sabe que eso Ya es un Regalo Y como la luz Invariablemente Genera sombras Cuanto más poderosa La luz Más intensa La sombra Y por lo tanto La demarcación Del secreto Habrá de reforzarlo O bien apuntará A secretos Aún más recónditos Por otra parte Si Flaubert dijo Como se supone Que dijo Madame Bovary Soy yo En lugar de abrirle Una brecha personal A la lectura Enrareció el aire Con la identificación Directa Y transformó Las aguas vivas Del fluir literario En un lago Encajonado Y Emma Bovary Nunca será la misma Perderá su condición De símbolo El espejo En el cual Es ustedes Y yo Podríamos mirarnos Para encontrar Algún destello De nuestros propios ojos Nos ha sido arrancado De la mano En un acto De reapropiamiento Por parte del autor Excesivo Excesivo por cierto Porque no es acaso Cada personaje Una parte del autor Parte sí Pero no todo No todo Hasta imposibilitar La existencia De ese otro Al que se refirió Rimbaud Cuando supo Y lo supo Para todos Que yo Soy otro Y en el terreno Común del otro Rimbaudiano Donde nos encontramos Y estamos A nuestras anchas Los tres Personaje Lector Y secreto Es allí Donde se cocina La magia Del perfecto Proceso de lectura De una obra De ficción Donde la realidad Se hace más real No por más fáctica Sino por más comprensible Desde inesperados ángulos Al leer Se nos van abriendo Universo superpuestos Van descorriéndose Cortinas que quizá Ni siquiera estaban allí En el libro Sino que pertenecen A nuestros propios Velamientos interiores Todo lo entredicho Sugerido Susurrado Va cobrando forma Y demarcando Los contornos De aquello que está Y no está El secreto Quizá diferente Para cada persona Que lee exactamente El mismo libro Toda lectura Es un proceso De desciframiento Porque también Toda escritura Lo es cuando Respeta los silencios Y las amorfas leyes De la ambigüedad Y pienso que La emocionante aventura De abrir un nuevo libro De ficción Está en relación directa Con la sospecha De que cierto Irreconocible Secreto Será personal Para cada persona Que lea Los secretos Como dije Tienen su propia Presencia invisible No sabemos nada De ellos Casi contrario Al caso contrario No serían secretos Pero haciendo honor A su nombre Los secretos Secretan Exudan un extraño humor Se convierten En atractores extraños Para usar un término De la teoría del caos Y hablando de teorías Podríamos conjeturar Para usar el término El verbo favorito De Borges Que cuando las sucesivas Teorías críticas O literarias Son superadas O se vuelven obsoletas Nunca logramos Desecharlas Al igual Que una víbora Descarta su vieja piel No son cárcaras vacías Las teorías Y valga la rima Porque la mente humana Parecería trabajar En forma casi geológica Y va superponiendo Capas como una montaña Estrato sobre estrato De eso que pensamos Como simples teorías Como algo externo Y prefabricado Pero es en realidad Una traducción rudimentaria De nuestras sucesivas Y cambiantes Formas De percibir el mundo El mundo cambia Y nosotros Lo percibimos De otra manera Bien que estemos Asistiendo a un gran cambio Hoy Ante nuestros propios ojos Desgraciadamente Pero es también cierto Que el mundo cambia Porque lo percibimos De otra forma Fluctuantes cosmogonías A nivel subatómico Que el ojo del observador Modifica Según nos dice La microfísica Y el principio De incertidumbre De Heisenberg Que vayan a saber Cómo se traducen En el mundo tangible Vayan a saber Algunos novelistas Lo supieron mucho antes Que la microfísica Y por ende Lo analizaron Los críticos Y el círculo Se cierra Y se vuelve a abrir Hacia un nuevo estrato Sistemas Para intentar Entender Aunque sea tangencialmente De costado Aceptando que El significante La palabra La comprensión Jamás Podrá superponerse Al significado Solo transposiciones Translaciones Traducciones De lo intraducible La llamada realidad En menos de 50 años Fuimos del estructuralismo A postestructuralismo De la deconstrucción Al postmodernismo Y de allí Al postcolonialismo Como si todo Ya hubiera pasado Y nos internamos En rutas secundarias Y desvíos Algunos callejones Sin salida Pero todos Dejaron sus huellas En nosotros Porque lograron Develar Y revelar Algún aspecto Del secreto En cuanto a los secretos Aquellos cotidianos Que resulta conveniente Tratar de develar Esos también son Tributarios De una presencia Invisible Nociva En muchos casos Perceptible Aunque ni siquiera Se sepa Que en determinada Situación Haya agazapado Un aspecto oculto Como oculta amenaza Hace muchísimos años Leí un libro De Theodore Reich El psicólogo norteamericano No me acuerdo Ni cómo se titulaba Pero recuerdo Un trabajo Que me impactó En la clínica Psicoanalítica De cierto hospital urbano Aparecían Muchos mayores Los síntomas De neurosis Y sobre todo Los traumas emocionales Entre los hijos De los burgueses Pudientes Que entre los Hijos de las prostitutas Que también Estaban tratando Grande era El desconcierto De los terapeutas Hasta que Atando cabos Comprobaron Que los más enfermos En quienes En cuyas familias Se había guardado Algún secreto Vergonzoso Aunque el secreto No lo atañera En absoluto Al paciente Aunque nunca Había sabido Siquiera Que había Un secreto En su familia Eran los más enfermos Los hijos De las prostitutas En cambio Vivían sus problemas A plena luz La ausencia De padres La provisibilidad Los posibles abortos De la madre Esas vicisitudes Inmencionables Pero también Factibles En las casas De los burgueses El veneno El veneno Que secreta Aquello que se oculta Más aún Sobre quienes Ni siquiera Saben Que existe Algo oculto Enferma A los humanos Y alienta La literatura Se dice Que cada niño Nace con un pan Bajo el brazo Exceso de optimismo En tiempos De tan magra economía Pero en fin Y podemos pensar Que cada personaje De ficción No importa Cuán cercano A un modelo De carne y hueso Nace Con un secreto Bajo su capa Como un cuchillo Secreto que es también Su tesoro Porque quien escribe La historia Solo necesitará Irlo perfilando Persiguiendo Tratando de acercarse A él lo más posible Sin por eso Traicionarlo Siempre trabajando En el margen De un precario equilibrio Entre la contaminación Y la dilución Como quien camina Por la cuerda floja Sin hacerlo notar Sin balancearse En mi caso No sé si lo recomiendo Intento lanzarme A la escritura Ya sea novela O cuento Sin una idea Demasiado preconcebida De la trama Más bien Todo lo contrario Partiendo de una frase De una imagen De una sucesión De imágenes Si de novela se trata Me dejo llevar Por la corriente Hasta estar casi A punto de ahogarme Entonces Si tengo suerte O bien veo La otra costa O alcanzo un islote Desde donde puedo Estudiar el panorama Y también Analizar el tramo Atravesado Lo ya escrito Me dará Si tengo suerte La pauta De lo que me espera A continuación La pauta Pero no el camino Hay que seguir explorando Descubriendo Avanzando A ciegas La gran escritora Brasilera Anérida Piñón Dijo una vez Que avanzando En una novela Ella se siente Como dentro De un túler oscuro Con una pequeña Caja de cerillos Los va encendiendo De a uno Para atisbar Algo del camino La superficie De las paredes De piedra Los escollos Inmediatos El cerillo Se apaga Y pasa un tiempo De oscuridad Hasta que logra Encender otro Y así Rogando Que no se agoten Antes de llegar Al final Me gusta La idea De los cerillos Por breves instantes Harán refugir El resplandor Del secreto Por muy Breves instantes Si no tenemos La noción De vagar Por una caverna En busca De lo desconocido ¿Para qué escribir? Existe un punto De inflexión En la escritura Donde sabemos Que nos vamos Acercando Al secreto Unos podrían llamarlo El clímax De la novela El encuentro Con el oscuro deseo El pivote Donde las opciones Se ramifican Se puede pegar La vuelta Y aquí no ha pasado nada Se puede obstinadamente Excavar in situ Es decir Ponerse a tratar De explicar Lo que se ha percibido Intuido Sin permitirle A las palabras Trazar el mapa De la percepción De la intuición Para que otros Hagan el descubrimiento Por uno Cuando pretendemos Saber más Que los otros Que los lectores En este caso Estamos perdidas La fatuidad De pretender Explicar el secreto De desgarrar El séptimo velo Se paga muy cara Es la muerte De la obra literaria Es el nacimiento Del libro de autoayuda Del de recetas De todo aquello Que no abrirá nunca Al lector Las puertas De un pensamiento propio Al crear descubro Al crear descubro Decía Martin Buber Y es una frase Que suelo repetir Porque espero Que todos tengamos La mayor posibilidad De descubrimiento Al leer Descubro Podríamos Parafrasear Ante los libros Que nos brindan Alegría Nociones Todas estas Que trato De inculcar En quienes toman Taller de escritura Conmigo La primera parte De la tarea Consistiría En leer a fondo Entre todos Lo que cada uno Ha escrito Leer con atención Y se sorprenden Al descubrir Que emerge Caso oculto Algo debajo De las palabras Así Es el momento Que aplauden Llegado a ese punto Pregúntan Si con dicho conocimiento Debería explicitarse Alguna otra cosa Y la respuesta Siempre es no Nada de explicaciones Exploraciones ¿Por qué te salió esto Cuando quisiste Decir lo otro? Porque el lenguaje Nos hace muchas jugarretas Porque Freud No pasó en vano Por este mundo Porque aquello Que se escribe En la bruma poética Debe ser leído Con los cinco sentidos Agusados Y el sexto Alerta Para saltar En caso de que exista Ergo No tratar De develar el misterio Condenándolo a muerte Más bien Darle oxígeno Avivarle la llama Intentando ir más allá A pulus ultra Porque cuando decimos Piedra libre Para el secreto Con suerte Aparece otro Y otro En cadena En materia de lenguaje Nada Nunca es monolítico Pero a las grandes rocas Que nos encontramos En el camino Conviene contornearlas Para descubrir Que hay detrás Sin necesidad De dinamitarlas Perse le secret Dicen los franceses Cuando quieren Develar algo Tomemos Tomemos la frase Al pie de la letra No en su sentido Metafórico El pie de la palabra Tiene su gracia Y la tendría más Si se tratara De uno solo Pero la palabra Es un cien pies Mágico Que a veces dispara Para todos los lados Al mismo tiempo Interesante verbo Perse Es decir Perforar Hacer un pequeño Edificio Pequeñísimo Con una aguja Como quien perfora Un lóbulo De la oreja Para poner un arete Nada de pinchar Para reventar Como si fuera un lobo Apenas espiar Dentro del secreto En lo posible Y avanzar Un casillero La gran literatura Ofrece como al descuido Muchos de estos orificios Mínimas mirillas Que pueden pasarnos Inadvertidas Pero que si estamos atentos Nos brindarán atisbos De algo que está ocurriendo Más allá de la escena La escena relatada Y que solo Nos concierne A nosotros Como en un Pip show Clandestino Y pecaminoso Un atisbo De la verdad Desnuda O de las actividades Extracurriculares De la conjugación Copulativa Que engendra Monstruos La cita es De Margot Lanz Puede abrirnos Las puertas Para ir a jugar Al eterno Universal Y violento Juego de las asociaciones El conocimiento Al que aspiramos El conocimiento Total La elucidación De todos Los misterios Siempre corre Por delante Nuestro Y se ríe De nosotros Por lo tanto Solo nos resta Poner en práctica La ignoría socrática Declarando nuestro desconocimiento Para instaurar la pregunta Y con ella La duda Combatiendo ese final De juego despiadado Y engañoso Que es la certidumbre La certeza De tener razón De sentirse En el sitial Verbigracia Actuamos Actuamos Por desgracia El mundo Le está dando La razón A sus palabras Militares Y fundamentalistas No dudan Una y la misma cosa Hoy Intento limitar Mis comentarios A la literatura Teoría Y práctica En el acto De escritura La intención Preponderante Es la de honrar La duda No buscar respuestas Que clausuran Permitir las preguntas Que abren espacios A nuevas preguntas Y por ende Al descubrimiento De nuevos derroteros Para las ideas Pensar Es siempre Hacer hablar Las singularidades Impersonales Dice Alain Badiou En referencia De Leuze Para respetar Dichas singularidades Impersonales Es que propongo La noción De traspasar El secreto Como quien va allá Va más allá Y se lo transfiere Al otro El pase del testigo Se titula El último libro De ensayos De Edgardo Kosarinsky Poniendo en juego La doble acepción De la palabra testigo Quien observa Y registra Por una parte Y por la otra El objeto mismo Que se pasa de mano Los corredores En las carreras de postas Traspasar también Como atravesar Como pasar adelante O hacia otro lado O traspasar Como quien le cede A otro La posibilidad De seguir atisbando Intuyendo Leyendo el libro Me gusta el verbo Porque tiene Además Conotaciones De transgresión De transferencia Al respecto Podría decirse Que un punto De inflexión Se articula Cuando quien escribe Comienza a aproximarse En la escritura Al núcleo del texto Donde se agazapa El secreto Podríamos también Llamarlos Como dije El oscuro deseo Esa es realidad Aquello que se resiste A ser dicho El momento Cuando sentimos Que por un milagroso Instante Estamos rozando Lo inefable En determinados casos El secreto Actúa como un umbral El instante De profunda ansiedad Cuando percibimos Que estamos a punto De enterrar los pies E ir más allá De ese lugar Liminal Donde las ideas Las palabras Y las imágenes Están estivadas Es bien sabido Que los umbrales Son sitios De peligro Donde no estamos Ni fuera Ni adentro Desde el punto De vista mítico Desde el punto De vista psicológico Y hasta Desde el punto De vista práctico Los umbrales Son los sitios Entre dos sitios Como el horizonte Crepuscular Presentan Un verdadero desafío Por lo tanto No conviene En absoluto Intentar explicar Aquello que uno Al escribir Quería haber descubierto Aquello que más o menos Ha logrado develar En el sitio exacto Del umbral A mayor explicación Mayor pérdida De filo No de hilo Del filo De aquello Que nos sirve Para cortar a través El filo De la transferencia Palabra que significa Llevar de un lado A otro Llevar a la otra orilla Un término Vinculado Como es natural Con el puente Y que Sandro Ferenci Interpretó Como un desplazamiento Desde lo que es A lo que habrá De ser Al respecto No puedo menos Que recordar La obra Casi completa De Julio Cortázar Es excelso Espión del secreto Y gran guardián Del secreto Al mismo tiempo Toda su obra Gira alrededor De la desesperada Búsqueda De aquello Que asoma Debilmente Desde el otro lado Muchas veces Desde el otro lado De la muerte Como el cuento Por ejemplo Aquí Pero cuando Donde Asoma Y nos hace Un guiño Cómplice Y aterrador No sé si han leído El examen Una novela Póstuma Que apareció Que había sido Muy anterior Escrita por él Casi en su juventud Y también Siempre esa búsqueda De aquello Que está Y no está Mientras los personajes Recorren una bruma Que no es bruma Que es humo Pero no es humo Y aparece un personaje Llamado Abel Que en realidad Está muerto Pero no se sabe Si está muerto Pero se lo entrevé Entre las paredes Y los corredores De Buenos Aires Y es un Buenos Aires También aterrador Que de alguna manera Prefigura En los tiempos De la dictadura militar Aunque fue escrito Mucho antes También pienso En el cuento Lejana Que es un ejemplo Muy perfecto De lo que es Ese momento Donde Descifrar Intentar Descifrar el secreto Intentar permitir Develar el secreto Llega a ser letal No sé si recordarán Ustedes A la protagonista Se lo han leído Alina Reyes La protagonista De Lejana Que lo que más le gusta Es este peligroso juego Hay que andarlo Con mucho cuidado De jugar con las palabras Entonces hace palindromos Y vierte letras Y juega con las palabras Y descubre Que su nombre Alina Reyes Y ella es una niña De muy buena familia Una niña Una joven Veinteañera Que toca muy bien El piano Y tiene un novio Muy formal En realidad Hay un personaje Dentro de ella Que es Es la reina Y Es Alina Reyes Criptografiado Y entonces Esa es la reina Se siente muy bien Ella es la reina Pero el Y ¿Quién es? ¿Quién es la otra? Entonces cada tanto sueña Que puede ser una mendiga En Budapest O puede ser una pobre mujer En otro lado Hasta que se casa Y decide ir a Budapest Y encuentra el puente De su imaginación Donde se va a encontrar Con la Y Y la ve venir Desde el otro lado Del puente En una noche De un atardecer Una noche casi De nieve Y si viene la otra Y se abrazan Y cuando vuelve Ya ella es la otra Es decir Hay un intercambio De personalidades Es el momento Que traspasa el secreto De alguna manera Penetra del otro lado Del secreto Y lo terrible Es que lo que queda De este lado Es lo ominoso El secreto Se va a vengar Eso no lo dice el cuento Esto lo digo yo Porque en el momento De haber podido Atravesar el secreto El secreto Queda conservado Desde la otra punta Y se venga De aquel que quiso Develarlo De aquella que quiso Develarlo Y eso ¿Por qué jugaba Con las palabras? Exacervando Exacervaba A Lina Reyes Sin lograr descifrar Todo su propio Secreto personal Hasta que llega A quebrar Las barreras Del otro Del otro secreto El secreto Con mayúsculas El secreto De la existencia El secreto De lo que es La vida La muerte Todo aquello Que no se invade Constantemente Somos parte De ese gran secreto Que nunca Podremos descifrar Me interesa El tema del puente También en Lina Reyes El puente También Y el secreto El puente Como el secreto Es siempre una invitación Para atravesarlo Pero tampoco No podemos sentirnos Triunfantes Ante él No podemos decir Ya te pesqué Es una pretensión Inconsistente Aunque tenemos Muchas veces La necesidad De mirarlo de frente Mirarlo a la cara Tratar de saber Qué pasa del otro lado Hay caminos y caminos Para lograrlo Y se ve que En la novelística Latinoamericana De los últimos tiempos Las mujeres jóvenes De buena familia Las ricas Y menos preparadas Son quienes En verdad Van a correr El riesgo De verse confrontadas Con el secreto Y no por chismografía Y por los secretos De familia De los cuales Ya hemos descartado En esta conferencia Sino intentar Saber el secreto De la vida El secreto ontológico Pienso Ahora En la pasión C.U.G.H De Clarice El inspector La gran novela De Clarice El inspector No sé si la recordarán Es esa mujer También muy elegante Que está esperando En su casa Que venga su amado Pero mientras tanto Decide ir a ver En la habitación De servicio Si la mucama Que se fue Se la dejó limpia Sospechando Que va a ser un horror Y que va a llegar A esta parte De su casa Que no quiere tocar Pero que tiene que ir Y es una parte Como pecaminosa De la casa Atraviesa las cocinas Atraviesa la parte De servicio Llega a la habitación De servicio Que está muy limpia Se va a retirar Pero en eso asoma De la puerta del closet Una enorme cucaracha Tropical De estas de Río de Janeiro Y su encuentro Con la cucaracha Es brutal Y decide Aplastarla Para que no puede estar Ahí esa cucaracha Pervierte todo el orden De su vida Entonces la aplasta Con la puerta del closet Y ahí se queda En un momento De iluminación Tiene un satori Tiene lo que Joyce Habría llamado Una epifanía Y dice lo siguiente Esa cosa Cuyo nombre Desconozco Era la que yo Mirando la cucaracha Estaba consiguiendo Llamar sin nombre Me repugnaba El contacto De ese algo Sin cualidad Ni atributo Era repugnante La cosa viva Sin nombre Ni sabor Ni olor Ni insipidez El sabor El sabor El sabor Ahora no carecía De amargor Ni propio amargor Por un instante Entonces Sentí una especie De excitada felicidad Por todo el cuerpo Un horrible malestar Feliz en el que Las piernas Me parecía Que se hundían Como siempre Que eran tocadas Las raíces De mi identidad Desconocida Esto es un paso Más allá De Sartre Y la náusea Cuando se identifica Con esa nada O de Camus Y la raíz del árbol Que es él Porque lo que ha hecho GH Cuyo nombre Es solo Estas dos iniciales Que están Grabadas En su equipaje Lo que ha hecho GH Es probar Esa masa morfe Y blanca Que es la cucaracha Porque siente Que si no hay Una comunión En eso Que es la vida Que está latiendo Y ella No puede tener acceso A un conocimiento mayor Y dice La persona Que se atreve A entrar En ese secreto Al perder Su vida Individual Desorganiza El mundo Humano Con lo cual Pensamos Que escribir Es más bien Una idea De entender Y no de desorganizar El mundo humano No de penetrar No de comer La masa blanca Informe De la cucaracha Digamos La cucaracha Que puede ser El conocimiento Naturalmente Que simboliza El conocimiento Es solo Un entender Y descubrir Entonces Lo que puedo llegar A descubrir Entender Lo que puedo llegar A descubrir Esa sería la búsqueda O esa sería una trampa No se preocupen Por entender Dijo Lispector En unas crónicas Que se publicaron Después de su muerte Vivir va mucho más allá De la mera comprensión Dijo Y es lo que ella practicó Durante toda su vida Porque la buena literatura Honra el secreto En el momento De trasponerlo Si tenemos La malentía De permitirle Al lenguaje Que haga su trabajo Podemos contornear El secreto Yendo al mismo tiempo Más allá Sin por eso Borronearlo O desacrarizarlo Porque detrás Del secreto De índole existencial Que es al que Nos referíamos recién Detrás de uno De esos secretos Del ser Siempre se ocultará Otro y otro Y otro Como una vil cebolla Podremos tan solo Pasarle el secreto A otros Como el testigo En la carrera De obstáculos De postas Podremos pasarlo A la nación Del secreto O la percepción De su latencia Sin por eso Anularlo O matarlo Todo lo contrario Insuflándole Nueva vida Es esta Una instancia Peligrosa Por ciento Cuando todo Se arriesga Aunque el escritor O la escritora Nunca llegue a saber A ciencia cierta Qué significa Dicho todo Y ahí precisamente Reside la magia De un buen texto Literario Quien acceda A su lectura Percibirá El latido Del secreto Y lo interpretará De acuerdo Con su propia lente Y lo pasará A otros Por siempre Distinto Y diferido Como quiere Derrida Como en aquel Juego infantil Del teléfono Descompuesto No sé Si ustedes Lo jugaban acá Pero nos poníamos Todas en fila Y uno pasaba Una palabra Y la pasaba Y cuando llegaba Al final de la fila La palabra Si era suficientemente larga Se había totalmente Distorsionado La palabra Era otra Pero quizá La palabra Era la palabra Propia Para cada una De las personas Que lo iban recibiendo De los niños Que lo iban recibiendo De esa manera Va pasando Quizá El secreto A través De la lectura De las novelas Que muchas veces Todos compartimos Porque una De las propiedades Del secreto Es la supervivencia A menudo Gracias a sus Múltiples Transformaciones Y mutaciones Puesto que no se trata De desgarrar El velo Sino simplemente De apenas correrlo Unos milímetros El velo Siempre caerá En otra parte Haciendo evidente Sin evidenciarla Otra zona Oscura Del misterio Al respecto Un tema Que me interesó Muchísimo Es el que plantea El antropólogo Michael Taussig En el libro De Facement Sobre los secretos En Tierra del Fuego Las tribus Primitivas De principios Del siglo En Tierra del Fuego Y él habla allí Del secreto Público Y dice Que lo importante Del secreto Es que se sepa Que hay un secreto Aquello que Es conocido Por todos Pero no puede ser hablado No puede ser mencionado Eso hace A la existencia Del secreto Pero el saber Que existe Es esencial A su poder Es igual Que la negación Así que Toda negación De que eso existe Va alimentando La otra negación Lo que Es el poder Lo que se habla Perfectamente Del poder Lo que Pone en práctica El poder Es ese No saber Activo De aquello Que no se puede hablar Yo lo pienso Yo lo pienso Mucho en relación A nuestro sufrimiento Con las dictaduras Militares Y después Uno queda En ese sistema De pase Del secreto Donde teníamos Que saber Que había mucha amenaza Y que había desaparecidos Pero al mismo tiempo No se podía saber Era un saber Era un saber Muy peligroso Y negado Pero si no sabíamos Corríamos riesgo De muerte También Además No estábamos controlados La manera de controlar Es hacer saber Que hay un secreto Pero es un secreto Al que no tenemos acceso Esa es otra forma De secreto En las múltiples caras Del secreto El secreto social Es uno de los más peligrosos En ese aspecto Porque ya no estamos hablando Del secreto ontológico El secreto del misterio De la vida Sino del secreto Del misterio Que aplicaría A los poderosos Para dominar A los otros Entonces Se espera En ese aspecto Que uno debe ser Bueno y positivo Y capaz En el no saber En ese sentido También la literatura Va abriendo ese espacio Va dejando Aquello que No debe saberse Porque se corre El peligro de la vida De alguna manera Circula Por otros carriles De un decir Disfrazado De un decir disimulado Pero dentro del cual Uno puede interpretar La situación Quizá pensando un poco En una frase De Benjamin De Walter Benjamin Que dice La verdad No es una cuestión De exposición Que destruye El secreto Pero de revelación Que le hace justicia Le hace honor Y también Le hace horror A veces Años atrás Conocí un artista Plástico italiano Que pasó toda una cena Hablando de su arte De cómo había descubierto La riqueza Y la posibilidad De comunicación De los espacios En blanco Que quedaban Entre las letras Eso pintaba él Como una lectura De lo no dicho Explicó Y abundó En los méritos Y posibilidades De su hallazgo Que él lograba Plasmar a las mil maravillas En la tela Y se congratuló Y se auto-aplaudió Y habló Del valor plástico Y pictórico De sus cuadros Y yo ya no recuerdo Su nombre Porque me quedé Fijada en los espacios En blanco Entre las letras Del nombre Del nombre de él El tema De los nombres También suele Rosar instancias Del secreto Así como El tetragrammaton Las cuatro letras Imposibles de conocer Del verdadero nombre De Jehová O el nombre secreto De los iniciados Al hinduismo Otorgado únicamente Para el propio Conocimiento silencioso O el nombre secreto De los farones Egipcios Que sólo ellos Podían pronunciar Y sólo En el momento De la muerte Como quien Da su identidad Para que se abran Las puertas del cielo O los otros nombres Secretos de secreto De los hijos De los desaparecidos En la Argentina En los años de plomo Aquellos bebés Arrancados a sus padres Y que aún hoy Más de 20 años después Las abuelas Buscan denodadamente Porque tienen Otro nombre Que no es el que Les fue dado de nacimiento Y otra identidad El escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti Decía Que cada ser humano Viene al mundo Conociendo una mínima partícula De la infinita verdad Y es tratando De definir Esa partícula Y de captar Esa partícula Que los escritores Escriben Y escriben Y escriben Por mi parte Diría que todos Venimos con cierto Posicionamiento propio En las vastas Ciénagas del lenguaje Más allá De la lengua materna Y otros aspectos Igualmente prácticos Y aleatorios Y conviene internarse Lo más lejos posible Por el terreno propio Sin pretender Que ese Es el único terreno posible Y teniendo en cuenta Que suele ser Un terreno minado Internarse entonces Con suma precaución Y también con valentía Buscando un acercamiento Al secreto existencial Y al colectivo Que nos permitirá Dar un paso más Hacia la comprensión El respeto De las diferencias Y de las diferencias Humanas De cada uno Y también Hacia la necesaria tolerancia Muchas gracias